Sí, una de las tantas acciones que se vienen desarrollando desde la marcha que tuvimos el día 23, también ahora la propuesta de AGD respecto del abrazo simbólico a la biblioteca que es un ícono de nuestra universidad. Creo que son todas acciones que vienen conjuntamente a visibilizar la situación que estamos atravesando como sistema universitario nacional. Si bien hay algunos anuncios que suenan un poco prometedores, aún no hay novedades en ese sentido. La importancia de que se unen docentes, no docentes, estudiantes y distintos sectores educativos también. Sí, por supuesto, porque tiene que ver también con salarios, tiene que ver con las paritarias, tiene que ver con la obra pública de la universidad, que en nuestro caso también está paralizada. Así que es mucho más amplio que un presupuesto para gastos de funcionamiento. Si bien comentaba recién que hay algunos anuncios prometedores, ¿cómo ve el panorama? Bueno, precisamente es muy dinámico y a partir del comité ejecutivo del SIN, que está en estado permanente en contacto con todos los rectores que lo integran, nosotros como universidad estamos formando parte, bueno, estamos expectantes frente a las novedades. Pero como bien decía yo recién, es mucho más amplio, mucho más profundo, todo lo que tiene que ver con el sistema universitario nacional, no pasa solamente por un refuerzo para gastos de funcionamiento. Justamente, un abrazo, una de las acciones físicas más humanas que existen. Por la alegría o por la tristeza nos abrazamos, por lo menos en esta parte del mundo, en otros lugares son más reticentes. Y decíamos con los compañeros y las compañeras, abrazarla a ella, a la Universidad Nacional de Río Cuarto, a nuestra uni nacional, pública y gratuita, aún a pesar de todos los riesgos que está corriendo, ya que ella tanto nos ha abrazado a nosotros, a nosotros, a nosotras, como estudiantes, como trabajadores, docentes, no docentes, como graduados, como comunidad toda. ¿Hemos pensado acaso que sería Río Cuarto sin la Universidad Nacional de Río Cuarto? Seguramente no sería este Río Cuarto. Así que, como está en riesgo, como está absolutamente todo en peligro, desde el funcionamiento diario de todos los riesgos, y también están por lo menos en lo que antes creíamos una garantía, una certeza, una certidumbre, que es el salario digno, y acá estamos, hoy abrazándola, mañana será día de paro. Y el plan de lucha continúa con todo el Frente Sindical de las Universidades. Exacto, Rosa, te agradezco la mención. Eso es una gran fortaleza, que no sea una lucha dividida, sectorizada. Acá la lucha tiene que ser una, y es por la defensa de lo público. En este caso, la educación, pero también la salud, todo lo que involucre el bien del pueblo, de los sectores a los que este gobierno parece tenerle mucho desagrado. Los trabajadores, los y las trabajadoras, los jubilados y jubiladas, la población más vulnerada, entonces ahí estaremos continuando este plan de lucha. Y como vos bien dijiste, por suerte es en un frente, en un frente sindical universitario, donde estamos todos los trabajadores, que es lo que nos une el laburo diario, cada quien haciendo lo suyo, tanto no docentes como docentes. Y un pedido desde lo más profundo de nuestro ser de trabajadores, porque también hemos sido en algún momento y seguimos siendo eternamente estudiantes. Necesitamos que los estudiantes, que los jóvenes, que los graduados, encabecen esta lucha, porque es su tiempo histórico. Estaremos respaldando, pero necesitamos esa incorporación. Realmente creo que esto es una necesidad, una demostración de que lo que dijimos ayer en la asamblea, en el cual tenemos que permanecer unidos todos los sectores de la universidad. Bueno, nosotros ayer todavía no teníamos definido esto, pero cuando ayer hablé con Florencia, estuvimos trabajando para el día de hoy. Y bueno, acá estamos presentes también todos los no docentes, alumnos, y obviamente los docentes, creo que tiene que ser símbolo de que mantenemos la unidad de todos los trabajadores y todos los alumnos de las universidades. ¿Las actividades continúan? ¿El plan de lucha continúa? Sí, sí, sí. Esto... Había una actividad de visibilización para el día de hoy, bueno, lo estamos haciendo hoy acá, y mañana, obviamente, continúa con el paro sin asistencia y lugar de trabajo por 24 horas. que va a ser masivo, por lo que tenemos conocimiento en todas las universidades, va a ser masivo. Y hay apoyo de distintos sectores a estas actividades de visibilización. Sí, también he visto acá a algunos compañeros de otros sindicatos docentes que están presentes, y a nivel nacional también se están adhiriendo los distintos gremios de educación, y va a ser un paro de la educación en general, con la educación pública.